3 I 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 ¿Vale? Vamos solo a eso último, por favor Los pizicatos Segundos, violines primeros y violas ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 antes del final ¿Vale? Vale 3 y 1, 2 y Vamos a probar ¿Vale? 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 1, 2 y Ok, vale Aparte de que hay que checar aquí este movimiento Tenemos todavía un poquito de tiempo, vamos una vez más a revisarlo Y de ahí a ver si podemos cortar los demás ¿Ok? Desde arriba, por favor Así es, impresión La verdad no tanto, es que la guitarra da muchísima referencia Está literalmente sin eso ¿Vale? Una vez más 21, entrada Entrada Pam, pam ¿Vale? Sin parar Lograrlo sin parar Danza, es una danza Una danza Española Caracuez Real Feliz de cuarto Ahí está Entonces No estoy Ahí la cuenta No, estar así Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam ¿Vale? Vale Pam, pam Pam, pam Un, dos, tres, un PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP ¡Y! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver 22 y al final, por favor. Hoy lo veremos con el Maestro Man, lo veremos hasta mañana para poder tener un poquito un poquito más de estudio, que quede bien seguro todo. El tema aquí es que hay demasiados huecos. Yo creo que lo incomoda a la gran mayoría, ¿no? O sea, cuando ya es putin, no hay esos problemas. Esos huecos los hace el solista, ¿no? El tema es que son puras escalas, una melodía tan reconocida. Vamos al primer movimiento, al principio actual. ¿Revisamos brevemente la afinación? ¿Revisamos por poner muy bien? Ya está ya. ¿Sí? Bueno, bueno. Creo que igual grababa ese, sabe que ese está más chido. Pero bueno, si quieres, terminando lo de primero. Muy bien. Ah, sí. Si te pasa poco nada. ¿Vale? Te lo vayas a punto. Ah, sí. Ok. Del momento, vayas a punto. Se lo vayas a punto, vamos a ver. Es que nos quise. Es que es la buena idea. Es que te lo vayas a punto. Es que hay veces. Es que es un lugar ahí. A punto, vamos a ver. Vamos a ver. Es que está. Era un momento en el que me quedó. O ballaba el que nos quedó. Esto va llegar. Es que nos quedó. A punto, en finales. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias Muy bien Gracias por ver el video Bye 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 ¡Gracias! 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 Ok, cuatro antes de diez, ¿vale? Escuchen mucho al maestro, ¿vale? Vamos, respiramos con él, ¿vale? ¿Listos? ¿Vale? ¿Listos? ¡Gracias! 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 Ok, vale, perdón, perdón, ahora sí. Vamos ahora a caer ahí juntos y ya continuar, sin que se embarren. Uno antes del 16, y continuamos, ¿vale? Uno antes del 16. Primero octavo. Y... No, con paso pleno, con paso pleno, ¿vale? Pa, pa, pam. ¡Pam! ¿Vale? Pa, pam, pam. Pa, pam, 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 pam. ¡Vale! Y... ¡Vale! 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 4-32, maestro porfa 1, 2, 3, y 4 ¿Qué son esas escalas satánicas? Perfecto, 4-32, ¿vale? Y Y Y No, disculpen, más bien, 5, si no es correcto, yo conté más, yo conté más, 50 de la mano, ¿vale? 5-32, ¿vale? Y 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